Mamá, échame la bendición para sentirme tranquila Mamá, acurruqueme en su pecho, abráceme y denme un beso como cuando yo era niña Mamá, échame la bendición para sentirme tranquila Mamá, acurruqueme en su pecho, abráceme y denme un beso como cuando yo era niña Que tengo miedo, madrecita, mucho miedo, que un día de estos no esté aquí conmigo Porque otra madre, tan buena y santa como usted, ¿dónde consigo? Le pido a Dios, que si se la lleva un día, mamá, me lleve contigo Que tengo miedo, madrecita, mucho miedo, que un día de estos no esté aquí conmigo Porque otra madre, tan buena y santa como usted, ¿dónde consigo? Le pido a Dios, que si se la lleva un día, mamá, me lleve contigo Si hay algún ser en el mundo que me brinde amor rotundo Para mí es mi madrecita Ella es mi paño de lágrimas, es lo que a cambio de nada me mima y me da caricia Fue la que cuando pequeño nos cuidó con tanto empeño En mí a mis hermanitas La que sacrifica el sueño y que sin esperar premio Todo no da y nada quita Mi vieja es lo más querido Mucho es lo que significa Es el aire que respiro Dios bendiga a mi viejita Es la reina de la casa regañona y muy estricta Es la que siempre me lleva el tinto de mañanita Todo lo que ella prepara Es la comida más rica A pesar de tanto daño No se aflige ni se agita Completa pa' una cocina Cuando llega una visita Y cuando se van comentan Esa doña sí es criollita Con cariño para todas las mares del mundo Mi canto lleno de amor Lleno de amor Es tan puro como el aire Va teñido de emoción Ay de emoción Para arrullar a mi madre Mi canto lleno de amor Lleno de amor Es tan puro como el aire Va teñido de emoción Ay de emoción Para arrullar a mi madre Por ella hice esta canción Esta canción que le confuse ayer tarde Por su noble corazón Ay corazón Todo lleno de bondades Siempre le pido al criador Siempre le pido al criador Que nunca me desampare Y me de todo el valor Y me de todo el valor Para luchar por mi madre Las manos de mi madre Me muestran lo fuerte Que ha sido su vida Su lucha decidida Fuente inagotable de su gran amor Cuando las acarició Regresó en el tiempo A cuando era un niño Y encuentro que el cariño Que había entre sus manos Se formó Y es que con cada runga Y aquella piel furtida Hay una historia viva De lucha y de ilusión Porque con esas manos De cosas por el tiempo Ella encontró el sustento Con el que alimentó La fe y el optimismo De sus nueve ilusiones Que hallan sus corazones La nobleza forjó Las manos de mi madre Me muestran la pureza La infinita grandeza Y la gracia de Dios Mi madre es un poema De blanca cabellera Que tiene flor de labios Un gesto de perdón Cuando otra larga ausencia Ella regresa Ella me espera Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma Y el llanto en el adiós Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me las inspira Dios Que linda que es mi madre Que siempre tenerla Y que dichoso al verla Feliz en el hogar Mi madre es una rosa Después de los sacados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla Me embargo de emoción Mi madre es como un cromo De mágica paleta Con su dolor Con su dolor Ternura De todo hay en su voz Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte tenerla Y que dichoso al verla Feliz en el hogar Que es mi madre Margarita Y que dichoso al verla Algo